Aquel juego A 121 veces Me hizo pentecostés La cabeza a los pies Aquel juego que cayó A 121 veces Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá apagar Este era encendido Nadie lo podrá apagar Este era encendido Este era encendido Este era encendido Este era encendido Nadie lo podrá apagar Este era encendido Este era encendido Este era encendido Nadie lo podrá apagar Aquel juego que cayó Me hizo verte con el de la cabeza No sé, aquí el huevo que cayó Me hizo verte con el de la cabeza No sé, me hizo verte con el de la cabeza No sé, me hizo verte con el de la cabeza No sé, me hizo verte con el de la cabeza Saludamos a mi hermano Carlos Abreu, al amoroso de Cristo Allá en paso de la cruz a mapa Gózate mi hermano, alábele que Cristo vive Gózate Saludamos a todos hermanos que nos escuchan a través de la plataforma de Facebook y Youtube Aquel juego que cayó Me hizo verte con el de la cabeza Nadie lo puede apagar Este era encendido Nadie lo puede apagar Este era encendido Este era encendido, nadie lo puede apagar Que suena bonito para el de la cabeza Señores, señores Saludamos a todos hermanos que nos escuchan a través de la plataforma de Facebook y Youtube Saludamos a todos hermanos que nos escuchan a través de la plataforma de Facebook y Youtube Este era encendido, este era encendido Este era encendido, nadie lo puede apagar Este era encendido, nadie lo puede apagar